De la mañana, personal policial de la Secretaría de la Cultura, mando el suscrito, ya por acciones de inteligencia, se logró intervenir por la altura del parque infantil, la calle Progreso, a la persona de nombre Ramírez Bueno Jonathan Smith, alias Panchín, quien, al ser contrastado con el registro de requisitorias, arrojó positivo para captura por el delito de microcomercializador de drogas, solicitado por un juzgado de ASCOPRE, por el juzgado de ASCOPRE. A todo esto, si bien es cierto, esta persona ha estado reescritoriada, sin embargo, específicamente, ya esta denuncia está por lo que es el delito, en todo caso es el imputado. El gráfico ilícito de drogas, en la modalidad de microcomercialización de drogas, eso así lo ha tipificado el Poder Judicial, y ha solicitado su captura, el juzgado penal unipersonal de ASCOPRE. Mayor, después de dar esta captura y dar el aviso a la escalilla, me imagino, ¿cuál es el siguiente paso? Además, a quien comunicamos es al juzgado que lo solicita, seguramente ya al ponerlo a disposición, ya el juez determinará cuál es su situación jurídica, si es que va a un penal o si es que le da comparecencia, ellos ya son los titulares, como se dice, los que van a, o sentencian, o lo dejan libre. Mayor, de acuerdo al delito, en estos casos, ¿cuál es la pena privativa de la libertad que se estila? Las penas lo determina el Poder Judicial, ellos son los que lo tipifican y los que sentencian. ¿Con respecto a la defensa, se le brinda también a la persona detenida? Claro, toda persona está dentro de su, uno de sus derechos es que se defiendan como un abogado de su elección, o de su defecto, uno nombrado por defensa pública gratuita, un abogado de oficio. ¿Todo esto se viene siempre realizando los operativos diarios o interdiarios? Nosotros realizamos operativos diarios, conjuntamente con coordinación con autoridades locales, y así como nosotros mismos, no solamente en el ámbito de la pandemia, sino también en operativos preventivos. Se sabe que para nosotros es mejor prevenir y así evitar un costo social, se podría decir, a la posible víctima. Nosotros vamos por la prevención, ya cuando suceden los casos vamos a la ejecución o a la captura de los posibles delincuentes. En este caso, ya al haber una orden de requisitoria por el juzgado, se ha logrado la captura. En todo caso, ¿van a seguir constantemente los operativos y por ende también hacer ese trabajo articulado que viene haciendo con las autoridades? Así es, efectivamente, nosotros realizamos operativos diarios con las autoridades, con las autoridades locales, llámese municipalidad, llámese su prefectura, llámese ministerio público. Nosotros realizamos operativos diarios, como le digo, no solamente en el tema de la pandemia, sino también en el tema cotidiano, los delitos, las faltas, de repente accidentes de tránsito que puedan suceder aquí en la jurisdicción de Ascopio. Sin embargo, siempre Ascopio ha sido un distrito capital completamente tranquilo, pero lamentablemente muchas veces gente de mal vivir vienen, se posicionan, y en todo caso, usted hará prevalecer la ley en la cual usted está encomendado para mantener la tranquilidad del distrito capital, Miguel Mayor. Así es, Ascopio, propiamente dicho, como distrito, no provincia, sino distrito, estadísticamente es bajo, pero no por ello vamos a dar puertas abiertas a la delincuencia. Nosotros trabajamos diariamente, como le vuelvo a repetir, en coordinación con las diferentes autoridades locales que tenemos acá en Ascopio. En este caso, vuelvo a repetir, hemos logrado la captura de esta persona, que ya las autoridades judiciales se harán cargo, ya de una vez pasados todos los exámenes de ley. ¿Qué invocación a los pobladores ya para finalizar en la provincia de Apitarajo? Que, en el tema de la pandemia, que nos sigamos cuidando, los temas preventivos de delitos que confían en nosotros, nosotros estamos prestos a apoyarlos, y esa es nuestra función como policía. Mayor, finalmente, cuando se toca el tema de prevención, ¿de qué manera viene contribuyendo, especialmente para los adolescentes, ya sea en talleres, y otros, como también para los padres dirigidos? Nosotros, en base a talleres, tenemos los fines de semana, no sé si ustedes se habrán podido percatar, un club de menores. Los sábados y domingos asisten acá a la comisaría, con todos los protocolos de ley, asisten los jóvenes, nuestro club de menores, la patrulla juvenil, y nosotros, a través de autoridades locales, coordinamos, por ejemplo, hace una semana, tuvimos la participación de la Alemuna, a través de la municipalidad, y también de la participación de la subprefectura, con charlas preventivas, charlas preventivas, de educación, educación sexual, o charlas psicológicas a los menores, para así nosotros poder llegar a los niños y que la juventud no caiga en manos de la delincuencia. Gracias a todos. Muchas gracias.